hola netos bienvenidos otra vez a la cocineta buenos días cómo están cómo va su día hoy pues yo muy contenta porque pues vamos a hacer varias recetas vamos a tener pizza el día de hoy varias preparaciones este entonces pues a darle porque son algo de ingredientes ya saben que ahorita se los voy a desmencionar pero después se los pasan para que los vean con calmita salen entonces vamos a empezar con los ingredientes tengo cinco tazas de harina harina de trigo un sobrecito de levadura si es necesario que sea levadura obviamente de esta que es bueno yo ocupo esta marca pero es la más conocida y la consiguen fácilmente que no sea este roya ni nada de eso tiene que ser levadura orégano albahaca estos son hierbas secas consomé de pollo siempre lo ocupo aquí tengo unas semillitas de chiles secos aceite azúcar sal un pedacito de cebolla esto es para la salsa ajo y tomates tengo ocho piezas chiquitas y unas hojitas de laurel queso este es mozzarella pero pueden buscar obviamente que gratinen que fundan bien a su elección y a su economía digamos que es el que se ocupa pero el que ustedes decidan este es queso gouda que también gratina bien para hacer una pizza margarita que es la tradicional tengo jitomate unas hojitas de albahaca vamos a hacer una de carnes frías que lleva jamón salchicha y pues ya saben que no puede faltar la de peperoni estas ya vienen en rodajitas y nos vamos a rifar también una dulce porque no verdad ya que vamos a hacer de varias vamos a hacer una dulce que va a llevar cajeta nuez y plátano esta fruta pues yo la escogí para que pues sea común y fácil de conseguir y si no pues ahorita este buscamos otras ideas para por si quieren ponerle de otro de otros ingredientes no también en las saladas va a haber otras ideas para para que pues vean que se puede hacer de varias preparaciones sale ahorita les pasan los ingredientes y ahorita nos vemos los ingredientes los ingredientes los ingredientes los ingredientes o ¡Suscríbete al canal! 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 Mayra bienvenida, que gustazo verte y si le va a faltar poquita agua aquí le van midiendo con con casi casi cucharadas, porque si se les pasa se va a quedar toda pegajosa y dicen que pues no se debe desarrollar mucho el gluten, o sea la harina porque queda chiclosa entonces le vamos a poner muy poquita agua así de chorritos para que vaya agarrando nada, nada, lo que quedó aquí vale igual no se trabaja mucho porque queremos que solita fermente y y agarre este su tamaño que va a duplicar obviamente porque la levadura ayuda mucho a eso que que fermente rápido y quede el doble de tamaño para que cuando la seccionemos pues si nos alcance les digo más o menos una taza por pizza porque ah no les he dicho esta pizza la vamos a hacer en el en la estufa entonces pues lo hice especialmente para que se animen a hacerla eh para que no haya pretextos de que no me da flojera en el hacerla en la en el horno entonces dije no si lo tengo que hacer así ya los había hecho anteriormente y quedan muy bien les dije para que para que los netos la hagan sin pretextos entonces pues aquí está va a ser muy fácil por eso es que me decidí también hacer varias y ya está ya está nuestra nuestra masita la vamos a miren me sobró esta poquita si nos llevamos prácticamente más como cuatro tazas supongamos que que dejamos poquito ahorita también para para cuando le estiremos entonces la vamos a poner de este lado y vamos a a ponerle un poquito de aceite para que cuando vaya estirando no se vaya a grietar luego se les hace como esta cortecita durita entonces aquí mismo la ponemos y le vamos a poner un chorrito de aceite y esta la tapan la tapan y y la dejan en un lugar calientito yo ayer pues me adelanté y y este y la dejé aquí mientras cocía mi comida aquí con lo calientito y pues así fermentó entonces la tapamos la llevamos a a un lugar calientito y este vamos a hacer la salsa la salsa desde cero ya saben ahí pues ya donde venden este ya preparada pero la verdad es que bueno si vamos a hacer todo hay que hacerlo bien desde el principio y queda súper rico además aparte todo bien casero entonces aquí tengo mis jitomates que ya saben yo les quito el pedúnculo siempre así de esta forma y voy a ir prendiendo mi ollita para para este que se vaya calentando de este lado me voy a mover tantito para que vean la estufa ahí está aquí de este lado le vamos a ahorita le vamos a picar ajo y cebolla en lo que se calienta y la verdad es que está fácil de hacer no crean que es muy laborioso la verdad es que a veces la pensamos mucho por por en este caso por la la cocción pero este pero está rápido y les digo aquí en el sartén pues que más que rápido no más cómodo más práctico pues si quedan más chiquitas eso sí porque mis sartenes no están tan grandes pero pero vale la pena vale la pena y así nos evitamos a usar el horno que a veces pues la pensamos por eso vamos a primero a picar la cebolla y el ajo esta tiene que ir pues si algo picadita porque aparte esta preparación de esta salsa tiene varias cuestiones hay unos que la muelen primero todos estos ingredientes los muelen y luego los sazonan y hay otros que he visto como los más comunes en la original pizza italiana este los pican finito todo para que se sientan como que los tropiecitos entonces pues esa cuestión de gustos pero así es como yo la hago por eso es que les digo de hacerla así pero igual y si de plano no quieren hacerla pues ya venden hasta latas de salsa especial para pizza entonces pues ahí ustedes como vean un chorrito de aceite pero la verdad es que esto está muy muy fácil de hacer así tampoco que quede exageradamente dos ajitos y vamos a bajarle el aceite ahorita echamos la cebolla mientras ya ven que el ajo va después por esto de que se quema porque está chiquito entonces pues vamos echando la cebollita mientras y los ajitos pues igual los picamos como la cebolla y la verdad es que también dije normalmente ya ven que en en la cocineta hacemos dos preparaciones entonces dije hoy les hago este las pizzas y un postrecito y me acordé dije no también hay pizzas dulces pues vamos a ya que tenemos la masa pues vamos a aprovechar esta en esta ocasión y hacer todo con con esta misma base pero pues diferentes ingredientes y también estuve haciendo las encuestas y pues las que voy a hacer hoy pues son las que más más me comentaron entonces por eso es que me decidí a hacer estas estas preparaciones para que ven que siempre los tome en cuenta y siempre quiero saber de ustedes ayúdenme a compartir por favor el el like para que pues ya saben que esta cuestión de redes sociales pues se maneja así ¿no? entonces me ayudan a compartir les agradecería mucho que me ayuden así se mueve esto entonces pues hay que hay que mencionarlo para que pues primero agradecerles que me apoyen y pues pedirles ¿no? también que me compartan por favor ¿sale? entonces generalmente si les quitan un poquito de la semilla del jitomate a la salsa yo nada más le voy a quitar el centrito porque obviamente no vamos a desperdiciarlo ¿no? a mí se me pasa como que o sea sí son las preparaciones originales pero siento que pues sí es mucho desperdicio pero no miren nada más les quitamos el un poquito del centro y lo apartamos y ya con lo que sobró hacen una sopita aguada con de fideo de de letras lo que sé ya saben con los mismos ingredientes cebolla ajo y ya para que no no se desperdicie de todos modos va licuadito entonces no se desperdicia nada aquí no se desperdicia nada y les damos tips también para que para que vean que también este pensamos en eso hay que economizar y ahorita el jitomate pues no está muy muy barato que digamos pero este vamos a a tratar de seguir la receta como va no les digo nada más les quitan el centrito y ya con eso hola Hugo saludos seguro que verá riquísima gracias pues vamos haciendo todo lo posible y si no pues vénganse para para que me den su punto de vista ya aquí en vivo vamos a ir poniendo el jitomate que vamos picando porque pues si son malditos no están tan grandes yo les puse ocho piezas pero pero este ustedes si tienen más grandes pues una cinco cuatro ahí ustedes van checando ¿vale? y vamos a ponerlo lo más picadito que puedan yo por tiempo pues obviamente ahorita de todos modos vamos a darle una machacadita con el prensador para que vaya soltando más un juguito y pues esta salsa va va espesita va no va nada aguada porque queremos pues obviamente que se adhiera a la masa entonces pues no no va aguadita entonces ahorita rápido pasta y ahorita la vamos a sazonar mientras los voy leyendo hola Eli gracias a los que están a los que se toman su tiempo de verdad a veces incluso me mandan mensajito de que sabes que hoy tengo trabajo pero te voy a ver más tarde u otros que incluso están trabajando y me dicen aquí en el trabajo te estoy viendo o no sé este se dan su tiempo sus espacios y eso lo valoro muchísimo así los vamos picando que no estén muy muy grandes les digo ahorita les damos otra pasadita y los tomatitos pues sí los jitomates perdón que sí estén maduritos que no estén tan duros para que obviamente estén caldudos y eso haga que que esté más rica la salsa y también hay que ver el grado de acidez hay que ver este cómo están de si están muy ácidos o dulces ahorita lo vamos a probar y vamos ahora sí les subo y vamos viendo cómo cómo este cómo va quedando de sabor vamos condimentándolo de una vez para que esté rápido le vamos a poner ya saben consome una cucharadita sal una cucharadita también y pues las hierbas que estas sí son tradicionales muy muy tradicionales de la de la salsa es albahaca seca y orégano seco también y la sal hace que la verdura vaya sacando todo el jugo entonces este pues aquí solita va a estar nada más hay que esperar a que saque todo y le vamos a dar una una machacadita y le vamos a poner sus hojitas de laurel para que le dé también sabor se las vamos a quitar obviamente cuando cuando vaya estando miren esto es lo que me sobró del jitomate no lo vayan a quitar les digo esto lo hacen en una sopita lo muelen de todo modo va a ir colado pues para no despariciar hola prima un gusto estar viendo yo quiero pizza pues vente vente Mayra hola Octavio ahora se juntó la familia de aquel lado desde Guadalajara nos están viendo un gustazo tenerlos me da mucho gusto de verdad esto ya huele a rico así a hierbitas a especias y les digo para no molerlo porque yo siento que no sé que quede más sabroso así le vamos a dar una machucadita con con el aplastador no y así saca todavía más el jugo y bueno hablar de de pizza pues bueno en cada región del mundo la hacen de tan diferentes formas por ejemplo aquí en México existe la mexicana que pues es a base de frijoles de chorizo de chile de aguacate que me parece también que le ponen la muy característica hawaiana que que en Italia es un insulto ponerle piña a la pizza pero pues bueno es a nuestra manera es como nosotros nos la queramos comer pero si allá se se espantan cuando saben que los mexicanos le echamos piña a la pizza entonces pues ni modo así la ha sido preparando y así nos gusta bueno no a todos verdad pero pero generalmente es de las que más más se consume y miren ahí va quedando la salsita si alcanzan a ver que ya sacó casi todo el jitomate el jugo y pues el chiste es dejarla así fue vuelto para que se vaya reduciendo y vaya espesando entonces ahorita si vemos que está todavía grande los pedacitos le vamos a dar otra pasadita ¿sale? y pues ya tengo prácticamente todos los ingredientes listos la verdad es que si me adelanté mucho en esta receta si quise tener ya casi todo listo para para nada más armarlo de los quesos les digo este es mozarella rallado para que pues obviamente se funda más rápido y este es gouda estos dos son pues digamos que los mejores para fundir porque a veces se quedan ahí los los cubos de de queso entonces pues no pues no es muy bueno no no el chiste es que esté toda gratinadita y pues estos quedos son los que yo yo conseguí estos ahora sí que a gusto de cada quien incluso hasta oaxaca que les llegan a poner pero estos son como más fuertes en gusto son más más fuertecitos entonces para mí estos estos están bien y de carnes les digo que en las encuestas estuve preguntando y fueron las tops es de jamón y salchicha fáciles de conseguir básicos incluso hasta del refi las pueden tener y pepperoni que esta pues también es muy muy característica no muy básica entonces aquí también ya están cortados en laminitas para que las acomodemos así bien coquetas y también la margarita que esa es mi favorita la margarita es muy sencilla lleva jitomate ahorita lo vamos a picar y unas hojitas de de albahaca frescas estas sí tienen que ser frescas no secas y pues ya vamos a tener esas preparaciones y obviamente la 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 de la dulce que también he visto que hay un montón de preparaciones con nutella con mermelada o sea en cuestión de base de salsa este le ponen eso y pues yo pensé hoy en en hacer esta con cajeta que se lleva muy bien con el plátano entonces ahorita vamos a prepararla y les voy a enseñar esta que ya tengo esta es mi masa ya está bien este bien infladita esta la hice desde la mañana y pues estamos esperando justamente esto que fermente que duplique el volumen con esas cantidades que les di y ahorita la vamos a separar por lo vamos a seccionar vamos a ver más o menos cuántas nos salen yo pienso que nos salen fácil las 5 sin problema nada más ahorita con las medidas que que tengo de los sartenes pues más o menos vamos a cortarlas y vamos a ir midiendo a ver qué qué es lo que cuántas son las que nos salen ¿sale? entonces mientras voy a ir poniendo un poquito de harina y vamos a poncharla huele a cerveza por la por la por la por la levadura huele muy rico le ponemos otro poquito encima y el chiste también de esta es que no no la masemos tanto ahí va la salsita que no la masemos tanto nada más así la ponchamos le damos una pasadita y vamos a ver qué tal nos podrían salir yo por ejemplo más o menos pienso que si salen las cinco vamos a dividirla en cuatro cuatro pero al momento de extenderla y ya ponerla en el sartén pues si nos va a sobrar una orillita y ya con esa pues nos salen las cinco sin problemas ¿sale? entonces vamos a aplanar esta donde dejé mi rodillo me tomé la foto con el rodillo y ya no sé ni dónde lo dejé oigan qué onda dónde está dónde lo dejé acá está listo le ponemos un poquito de harina al rodillo también para que no se nos pegue y aquí pues es este también ver gustos hay unos que les gustan bien súper delgaditas a mí me gustan delgaditas no me gustan tan gruesas tan masudas entonces ahí ustedes checan como que será un medio centímetro más o menos no importa que nos quede ahorita chueca esto no lo vamos a cortar ya cuando la salsita se está pegando es que ya ya casi va a estar todavía le falta ahí un poquito que se consuma le voy a bajar un poquitito listo y pues yo tengo este sartén que es como el estándar cuánto se los dejé bueno se los quiero enseñar más bien para que vean que es como que el que tenemos casi todos son como de unos que será 28 centímetros entonces yo creo que casi todos lo tenemos en la casa más o menos checamos la medida y ahí le damos aquí en los bordes y les digo esto que sobra de las orillitas pues obviamente nos va a servir para hacernos otra igualista nos echamos no sé las cuatro saladas y esta la ocupamos para para hacer este la la dulce y el chiste de esto de sartén es para que para que sea también como medida estándar tengo acá otro tengo acá otro que también es más o menos de esta de este diámetro y ahorita no importa que quede un poquito grande está bien para que pongamos en las orillas lo dejemos levantadito vale tengo poquito aceite acá poquito de aceite y vamos a a engrasar el sartén poquitito así nada más para que no se nos pegue que la masa al tener aceite no se pega mucho pero bueno no vamos a quebrar mejor ahí va la salsa yo creo que ya ya está porque ahorita que se enfríe espesa más ya la apagué vamos a probarla también de sal a ver cómo está está buena está muy buena vamos a dejarla acá que se enfríe tantito y seguimos acá con con la preparación y vamos a poner la la masa si les quedó un poquito grande no importa está bien para que miren para hacer esto hay que irlo acomodando de todos modos al momento de coserse también va a subir un poquito entonces está bien que quede un poquito subidita aquí de de sartén y vamos a picarla para que para que entre el calor de abajo también y para que no se infle con un tenedor la picamos las orillas también así voy a esperar a que fríe un poquito la salsa mientras vamos haciendo otra tim carnes frías si claro yo los tomé en cuenta por eso les decía cuál es la que les gusta hola erica cuál es la que les gusta cuál quieren que preparemos entonces esas son las que quedaron en el top de la encuesta y qué bueno que escogieron esas también que no sean tan pues tan laboriosas son fáciles y los ingredientes son rápidos de conseguir vamos aplanando otra y les digo ya ustedes vean qué tipo de qué tan gruesas las quieren igual pueden dejar este tamaño podemos hacer otra más gruesecita bueno el otro sartén que tengo si está un poquito más grande entonces yo creo que va a estar apenas de este tamaño así son como de medio centímetro más o menos y lo mismo aquí tengo otro sartén le ponemos un poquito de aceite hola Ivonne María Isabel hola gracias por estar Claudia saludos desde la hermosa república de Texcoco hay saludos hasta allá Clau felicidades Ale muchas gracias me dijiste que ibas a estar por acá y mira así fue muy bien bienvenida Clau esperemos que estés más más seguido en todos los programas si se puede y ahí le puedes dar una checadita a los que ya hemos hecho que se quedan en la página y en en este en youtube ya están también sale entonces vamos a poner esta son rústicas yo sé que a lo mejor no están muy muy redonditas pero el chiste es que nos queden bien ricas esa es la intención bueno aquí les vamos dando la forma saben que se me ocurrió la voy a levantar un poquito la voy a levantar de más para ponerle queso en las orillas así de estas que venden ya saben le vamos a poner queso gouda así unas laminitas alrededor qué tal qué tal qué tal denme ideas a ver se me ocurrió esta ahorita para para hacer algo diferente evangelina sánchez hola nina cómo estás qué gusto tenerte sale yo creo que con ese quesito nada más es así para que le dé el saborcito y la vamos a ir bajando aquí de las orillitas y vamos como que metiendo como que empujando así jalamos empujamos hacia adentro jalamos empujamos así está un poquito duro el queso por eso también se puede llegar a salir un poquito pero no pasa nada sale así jalamos metemos y yo creo que por pizza salen sin problema como unas cuatro rebanadas bien ahí le vamos pegando la misma masita ese que que pegue no creen a lo mejor si se sale un poquito pero con la misma masa la vamos tapando la vamos a picar también para que no se infle y aquí esta pues si queda gordita de las orillas porque pues obviamente tiene el quesito entonces aquí si es imposible que no quede así pero este va a quedar súper rica sale entonces vamos poniéndole ya de una vez la salsa esta si está pues algo caliente pero no importa ahorita con ah no mentira permítanme tantito espérenme espérenme vamos a ponerlas a coser primero tantito porque si si va a ocupar que se cosan vamos a ponerlas como que un poquito fuego fuego medio se me estaba pasando ese gran detalle ese ese es lo que el proceso que van aquí en la en la estufa si se tienen que coser un poquito para que aunque estén delgaditas necesitamos darle vuelta para que si se cosan bien no vayan a quedarnos crudas o mazudas vale pues nada aquí mientras los voy leyendo si me ayudan a compartir chicos les agradecerían mucho de verdad como ven estas preparaciones si se les antojan como ven esta la voy a tapar porque está más gruesa entonces pues si vamos a ocupar que esté más cocidita que esta y bien se alcanzan a ver las burbujitas de esta es justamente lo que no queremos por ahí las ponchan para que no vaya a quedar que se vaya a subir que si quede planita pero obviamente pues los los higuitos al picarlas si van a ayudar a que no no suba mientras la vamos checando de abajo bueno está súper rápido ya les digo que aparte para que se animen a hacerla entonces ahí díganme platíquenme cómo las ven si me faltó otra que por ahí me comentaron y no la estoy haciendo se vale esto se trata por ahí incluso Gus de Guadalajara me dijo ay yo a mí me encanta la de peperoni con pastor y dije ay suena muy bien nada más así nunca la he hecho y pues obviamente es tener en la carne y demás que no no lo veo difícil pero pero sí sí se me antojó un buen tendré que ir a Guadalajara para probarla allá a ver qué tal están Erika Hernández prima la haces tan bien que se ve fácil de hacer ay prima de verdad que es súper fácil muy muy fácil no es muy muy laborioso la verdad es que digamos que lo más difícil pudiera ser miren la masa es tardadita la que que fermente que suba miren qué bonito nos va a quedar pero de ahí en fuera todo está súper fácil aquí cuánto tiempo lo dejaría unos cinco minutitos ya está lista para ponerle la salsita a mí así me gusta si ustedes no les gustan los los tropiecitos de de jitomate de cebolla la pueden dar una molidita pero a mí me gusta más así como más rústica más más de casa sale le vamos poniendo la la salsita huele bien rico que más o menos les digo estas salsitas son como para unas de cuatro a cinco pizzas también no le vamos a poner mucha bueno la margarita si lleva un poquito más así que esté hasta las orillas porque luego andan dejando las orillas que porque no tienen nada pues no el chiste es comernos las bien vale bien así oye de aquí así se ve bien deliciosa vamos a ponerle el quesito mozzarella les digo si si quieren de este y si no pues parmesano oaxaca como la vende ahí se ve bien ok y también si quieren le pueden poner unas laminitas de estas de gouda así en la orillita que este también sirve bien para gratinar de que les gusta que hagamos esta como empezamos de 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 pepperoni o de carnes de carnes de carnes le ponemos jamoncito la receta que les di de los ingredientes perdón de la de carnes frías pueden poner este perdón son como para unas dos pizzas miren así que esté cargadita que no parezca comprada vale ahí está de carnes y pues opcional si quieren ponerle un poquito de masa albaca así o orégano también opcional y voy a ver qué tal está esta de opción de abajo me falta un poquito pero en lo que gratina el queso ya va a estar lista bien lo voy a tapar así poquitito nada más para que para que se funda el quesito y le puse a fuego abajo y esta ahí va también miren ya la ven más gordita y si checan cómo cómo se va inflando está les digo aquí le pueden dar así unas unas picotaditas para que para que se baje para que nos quede gordita y hay que ver de abajo cómo está vamos a voltearla también para que se cosan las orillitas de aquí se nos estaba pasando pero está perfecta para que quede corjientita ¿sale? y ya prácticamente está ya ya va a estar que nos tardamos unos quince minutitos haciéndola de volada hola lolita gracias saludos saludos se ve muy bien gracias y bonque hola gelina esta ya va a estar y esta pues ya la tenemos lista también para ahorita que esté esta la sacamos y la ponemos aquí en el sartén yo siento que sí sí está bien así de grosor no sé ustedes cómo lo vean pero sí está bien de de aquí que no esté muy muy este muy gordita ¿no? ya va a estar esta le damos otros minutitos nada más para que se cosa bien de ahí hola rosario hola ¿cómo estás? también nos venden desde Jalisco saludos gracias y esta pues les digo ahorita que esté un poquito más más cocidita que igual si les gusta así más crujientita le pueden dejar no sé otros otros minutitos pero eso sí a fuego bien bajito para que no se les vaya a quedar cruda ahí va esta más quiero que gratine bien el quesito y le falta un poquito y pues nada nada más estoy esperando a sacar esas para presentarlas para para ponerlas a ver platíquenme cómo las acompañan ustedes con salsita en solitas ya ven que los mexicanos también le ponemos salsa a todo entonces platíquenme le ponemos valentina le ponemos búfalo habanero un montón de de cosas a ver esta ya está vamos a ponerle la salsa esta sí que no llega hasta la orilla porque pues tiene el quesito como ven si le pongo un poquito más aquí arribita así un poquito nada más no así la voy a poner para que no esté seca esté humedita y esta la vamos a hacer de peperoni a mis hijas les encanta es su favorita por eso también y regularmente los niños son las que les gustan ponemos queso quesito esta aquí nada más no muy afuera porque pues aquí ya tiene en la orillita así y el peperoni que no no está nada caro yo lo conseguí súper económico yo creo que esta bandejita que vean todo lo que tiene rinde muchísimo me costó como unos 40 50 pesos no menos como 40 pesos y rinde uy un montón les va a sobrar si compran así les va a sobrar incluso para hacerse después unos unas este unas barras de pan con con queso también con pimiento he visto unas unos baguettes bien ricos mire tiene bastantito peperoni bien llenita y no no está de más siempre la pueden usar para otras preparaciones la voy a tapar y voy a checar esta a ver cómo está de de abajo si ya se coció ahí va esta ya está lista ya nos quedó esta de carnes frías cómo la ven vamos a ponerlas en estas bandejitas tengo tengo estas bandejitas que son ya saben las desechables de gelatina de pastel yo no tiro nada yo todo lo desechable lo vuelvo a ocupar justamente para esto porque luego se se ocupan para para servir otras cosas entonces aquí las tengo para presentar y ya está nuestra pizza de carnes frías la voy a poner de este lado mientras pongo la otra masa se me van a ir enfriando un poquito mientras mientras la presento pero pero pues ni modo ahorita tengo que hacer otra igual un poquito de aceite aquí ya no le tomé la medida porque si está subiendo si se está si se está fermentando la harina la harina la masa la ponemos y como ya está caliente el sartén se va a hacer súper rápido le damos formita ya saben la picamos tengo un desorden aquí tengo un desastre lo sé porque a veces le encuentro las cosas en la mano porque tengo el papalle pero pero lo amerita entonces aquí la dejamos le subimos un poquito un poquito para que se vaya cociendo y estas burbujitas son las que les digo miren nada más las ponchan listo vamos a hacer la de que de que le hacemos esta la margarita que es súper rica esta es la que he estado cortando siento que me va a hacer falta un poquito para la la dulce ya con esto ya tenemos nuestras dos bolitas para nuestra pizza entonces que nos falta qué rico y bueno gracias gracias ver anímense a hacerlas de verdad que están súper fáciles que me comparten fotos que les pido siempre que me compartan sus fotitos para ver que estuvieron pendientes en el programa que se hicieron las preparaciones que les está gustando lo que estamos haciendo etc vale y miren prácticamente ya está esta la volteamos y ya está también vamos a cortarla ya está sale una de peperoni qué tal se ve bien buena huele súper 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 rico les quito lo que queda aquí quemadito para poner rápido la otra sale una de peperoni quien quiere una rebanada de peperoni vamos a ponerle aceite a esto hola alejandra hola tortillita cómo estás si me veo aquí si aquí le acomodan le dan formita unas picaditas igual ahorita esperamos que hacer cosa listo julia saludos ale hola hola julia gracias por estar hola tocayita todo se ve muy bien gracias espero que así como se vea este yo creo que si pinta para que esté muy rico como esta ya casi va a estar voy a hacer la de la margarita que les digo y al final dejamos la la dulce va y la margarita pues es muy sencilla lleva su salsa queso y este jitomato mate y albahaca fresca es muy común es muy tradicional y sin embargo no lleva muchos ingredientes se sabe muy 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 rica con eso está bien quesito quesito ahí ustedes les ponen a su lección si quieren ponerle más pues más pero hay que economizar así que quede bien distribuida para que nos alcance para muchas y les digo esta es la que lleva la margarita vamos a ponerle unas rebanadas de jitomate así que rico y las hojitas que tal ahí como se va viendo y esta si lleva albahaca también seca poquita y se me pasó decirles un chorrito de de aceite de aceite de oliva un chorrito de aceite vale se me está pasando esto también un chorrito de aceite uy van a ver que de que ver deliciosa esta que da son sabores como que respeta todos los sabores esta esta pizza y la tapamos también igual en unos minutitos ya va a estar y pues terminamos con la dulce les digo que la la base de la pizza lleva hierbas pero no le puse porque pues iba a ocupar esta para la para la dulce entonces no bueno a mi corazón está como el de peña nieto ay no esta me quedó chiquita yo creo que la hacemos igual salada ¿no? sí esta la voy a dejar para hacerla más de puro que eso no sé ah también me dijeron de de hacer una una de quesos los tres quesos me parece pero pues ahí les fallé porque me faltó uno pero pues no importa si la hacemos la hacemos con puro queso de los que les mencioné bueno aquí le vamos a dar forma ahorita porque si esta si está muy muy rara pero bueno aquí ya nos está quedando la si esta ya casi está también de este lado vamos a ponerle cajeta cajeta ¿quién anda por ahí? ya los saludé a todos porque luego se me sienten de que no los saludo y les digo es que no pues es que a veces justo cuando me saludan pues estoy acá ocupada entonces no es mala onda pero a ver íbamos viendo que tal que tal nos queda con con la cajeta a ver déjeme cambio de porque esto no no puedo preparar ya ya le vamos barrando toda la cajetita saben también vi una de nutella con fresas se veía súper rica pero no encontré nutella entonces por eso decidí usar cajeta no le pide nada no sabe muy rica y con lo caliente pues miren ya se fue distribuyendo y a esta le vamos a poner unas nuecesitas y unos plátanos estos plátanos si si los tengo maduritos para que al momento de que se cosa pues se quede quede vaya que no queden muy aguaditos nada le vamos poniendo así sus rodajitas más rápido más fácil y como ven si le ponemos queso he visto que también les ponen a las a las dulces queso voy a intentar ponerle la mitad está media loca la idea pero si he visto que les ponen no sé por ejemplo vi una de hongos de hongos de higos perdón con queso híjole se veía deliciosa no la he probado pero siento que le va bien aquí no sé qué tan bien se le lleve con el plátano con la cajeta sí pero con el plátano pues no sé entonces vamos a hacerla tratarla hay que probar y ya si no nos gusta pues ya no la volvemos a hacer así bastantito plátano cargadita y pues le ponemos también unas nuecesitas están enteritas no sé si quieran así o las troceamos un poco así y pues espero que les estén gustando las recetas la verdad es que si estuve pensando para pues poderles dar gusto a todos yo decía pues cuál hago cuál es la más común la que pues se adapte más a nosotros que no sean difíciles de hacer y pues la verdad pensé que estas fueron las más las más acertadas ¿no? por así decirlo yo sé que les van a gustar y estaría fantástico que me enviaran fotos de otras que hayan hecho ustedes de sus creaciones que me las prefuman eso también estaría genial me sobró esta masita que les digo que la cantidad que les di fácil son para 5 de este diámetro de sartén entonces esta pues la voy a hacer más tarde para la comida para ahorita ya apurarme y presentar ¿sale? vamos a ver cómo va esta uy esta ya está quedando también ya está ya la voy a quitar y pues nada ya van a estar nuestras preparaciones de hoy les voy poniendo aquí tenemos la les presento la de carnes frías peperoni y ahorita les voy a poner la margarita margarita huele delicioso el chiste es pues obviamente comerlas super calientitas pero bueno ahorita por los por esta cuestión de ponerlas pues no por ahí se nos medio enfriaron pero no importa ¿vale? y falta esta que también la voy a tapar nada más para que nada más para que se mantenga calientita porque pues ya ya está prácticamente y pues la margarita yo me la como con unos chilitos con unos chilitos este que les enseñé de de semillas ya saben ubican este este polvito de unas pizzas muy famosas pues nada más les pongo aquí un poquito a todas también la de peperoni se lleva muy bien con este con este chilito siento que estas respetan así el sabor pero también me gusta ponerle ya saben de esta que va con todo me encanta y si no pues con Valentina con lo que ustedes quieran con lo que ustedes más les se les apetezca y pues vamos a darles una cortadita ¿no? que vamos a probar esta que es mi favorita a ver ¿qué tal? así como para presentar quedó crujientita de abajo me gusta que estén delgaditas y crujientitas de abajo así quedan súper ricas voy a ver un platito para servirla listo miren unas gotitas de salsita déjenme agarrar una sabilleta porque luego me van a enchilando y y pues a darle ¿no? vamos a probar a ver qué tal nos quedaron nos extendimos el tiempo pero valió la pena total total totalmente esta es mi favorita no tiene ingredientes no tiene ni carne pero esto le da un sabor híjole delicioso ahí voy a probar la de pepperoni que también se ve súper buena con esos chilitos también nos quedó crujientita de abajo y la voy a apagar a la boca ¿pruebo todas? díganme por ahí si pruebo todas o no o qué hago a ver díganme voy a probar rebanadas más chiquitas para comérmelas más rápido me voy a poner un poquitito más de chilito y ya saben mi salsita esta y vámonos aquí está el queso que le pusimos en la orilla aquí a ver se ve delicioso Ángel están deliciosas de verdad de verdad deliciosas háganlas deliciosas y ya está la de la dulce ya está déjenme agarro este cuchillo igual para que vean ya la apagué híjole también quedó crujientita está caliente híjole están bien buenas de verdad vale mucho la pena desde hacer la masa todo desde cero y no se van a tardar mucho igual en conseguir lo que les falte de ingredientes pues sí pero la verdad es que no no se van a tardar mucho yo pues con la platicadera y todo esto pues sí me llevo mi tiempecita pero ustedes se van a tardar hasta menos sale ahí está no quiere déjenme agarro tarde son deliciosas de verdad deliciosas a ver esto que que les puse queso a ver qué tal está y es en cuestión de gustos pero prueba todas por mi coquito ya lo estoy haciendo a ver esto tiene queso queso cajeta plátano y nuez si me gustó así con queso porque es como saladito y corta lo dulce de la de la cajeta están bien buenas todas quedaron cruciantitas de abajo háganlas háganlas y presúmame fotos si hicieron estas o si hicieron no sé otros sabores él me los comparte sale y pues bueno ya les tomaré fotito para ponérselas ahí en las redes sociales me faltó la la de carnes como ven le doy corte o no si verdad ya ya me pasé el tiempo a ver vamos a ver qué tal si me ayudan a compartir el video ahí con sus amigos si están en grupos por eso los agradezco un montón esta es la la de carnes me ayudan por favor a compartir a comentar y pues a ver vamos a darle esta incluso le pueden poner aquí peperoni para que yo no le puse porque pues quise hacer esta especial pero la de carnes también quedó deliciosa todas están ricas y pues ahí después les dejo la foto para que vean lo que hicimos hoy y les digo si me apoyan compartiendo les agradecería mucho ahí me comentan y me dicen qué les pareció el programa y les digo aquí se queda el video y si no en youtube lo buscan ahí está en acústica radio los quiero mucho gracias por estar por sus comentarios por sus buenas vibras y nos estamos viendo en otra cocineta nos vemos el próximo miércoles bye gracias y y y y y y y